gracias reina santoval gracias a ti hermosa y 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 recuerden que las tandas donde 45 minutos ahorita que pongan la la música de cabina pues no sé si este si cortarlo salirme para afuera pero igual se escucha igual se escucha la música es que eso es cuando cuando los grupos cuando son grupos en vivo las tandas son muy cortas y 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